Bueno, 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 bueno amigos, esta reseña va a ser de color negro, al parecer volvió el negro de siempre, en fin, pues vamos a ver la reseña de esta figura que ya habíamos visto antes, solo que hay una sola diferencia que lo diferencia en su contraparte más reciente de Avengers Endgame, vamos a ver. Lo primero que podemos notar dice Marvel, Black Panther, Hasbro, Avengers, Titan Hero Series en el costado de la caja y podemos ver las garras tipo adamantium, perdón, vibranium de Black Panther, lo curioso es que podemos ver una imagen más de la película y una etiqueta de precio porque este lo compré en Estados Unidos, bueno, mi hermano lo compró en Estados Unidos, dice aquí en abajo, dice Black Panther, de otro lado tiene la A de Avengers Titan Hero Series, tiene Black Panther otra vez de un costado y esta es la caja de Black Panther, específicamente de la película de Black Panther, que lo está. Algo curioso es que esta caja es, o sea, esto se compró en Estados Unidos, pero el texto sigue siendo el mismo, o sea, es el texto que está en diferentes idiomas, hasta arriba está en inglés, hasta arriba está en otro idioma, en medio está de... Ah, hasta abajo portugués, pero aquí antes de portugués tiene uno escrito en español que dice lo siguiente. Con su destreza para el combate y filosas garras, T'Challa se lanza a la acción como Black Panther, no está mal el texto, no está mal en diferentes idiomas, así que no importa dónde compres esta figura, no importa si lo compres en México o en Estados Unidos, tiene los diferentes idiomas. Hasbro es la figura término medio, o sea, tiene pocos detalles, pocos detalles, pero sí se parece el de la película en cierta manera. Ok, la iluminación está fallando un poco, así que voy a tratar de hacer estos videos más temprano. En fin, tiene una articulación de 360 grados, una buena articulación, articulación del hombro, articulación de la muñeca 360 grados, esta articulación está perfectamente bien hecha, y una articulación de 360 grados aquí en el brazo y en el hombro, articulación acá, y por supuesto la articulación que viene siendo hacia adelante, hacia adelante, y podemos apreciar que aquí enfrente tiene la típica articulación de Split que tienen las Titan Hero Series, de la colección de Marvel específicamente, ya que las de Star Wars no las tiene. Se estarán preguntando cuál es la diferencia, bueno, realmente dije al principio del video que hay una única y sola diferencia, y es esta, el Power FX está en el brazo, efectivamente, este, en el brazo derecho, es este, el Power FX, este es el Black Panther, que es un reempaque, de lo que, bueno, no me empaque, es el modelo del año 2019, 18, perdón, el de Avengers Endgame, pero no, 2000, no, perdóneme, pero 2019, perdóneme, 2019, de Black Panther, solo que este contiene el Power FX para que le puedas poner el arma en el brazo, debí haber probado eso también. Ahora, la versión de la película no cuenta con ningún tipo de Power FX en el brazo, lo cual le hace un toque más genial, porque al no tener esto del Power FX, le da un toque más realista, y si parece el de la película, realmente. Eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado, si les gustó el video, comenten, suscríbanse y denle like, este es el Black Panther de la película, la mejor versión de Black Panther hasta el momento de 12 pulgadas, sigue siendo el Black Panther de la película, ya que se parece el de la película, y no tiene el Power FX en el brazo, y al no tenerlo, se parece más al de la película. Aunque claro, hay otra versión de Black Panther con luces y sonido, con el Power FX de Avengers Endgame, pero ese, tal vez, nunca le hagamos un video, posiblemente nunca le hagamos un video de ese, ya sea por el precio un poco elevado, ya sea porque ahorita será un poquito difícil de conseguir, etc. Adiós, me despido, adiós y hasta la próxima, soy Alex El Rojo, y hicimos una reseña de un personaje negro, de Black Panther.